Saludos para todos, Alemania Live, transmitiendo en vivo y en directo para todas las escuelas y universidades del mundo, este canal educativo. Saludos nuevamente a Alemania Live, llevándole en vivo y en directo la aplicación del 555. Recuerden que estoy poniéndole tutoriales del 555 y su aplicación. Alemania Live quiere que todos aprendan y que aprendemos juntos y que me sigan escribiendo. Recuerden que yo le pongo el correo en pantalla, sigo subiendo tutoriales. Los saludos a todos, siempre se los agradezco que me escriban. Yo sé que hay muchos países que se están conectando, están agradeciendo esta información a aquellos jóvenes que comienzan que no tienen recursos para estudiar electrónica y yo quiero que con mis recursos puedan estudiar ellos así, poder llegar con toda mi información a todos los rincones y a todas las escuelas del mundo. Sigan con Alemania Live en vivo, en directo, canal educativo. Recuerden que esto es un canal netamente limpio y puro, electrónico para todos los electrónicos del mundo. Sigan con Alemania Live.